Federico Gutiérrez revesa polémica orden de Daniel Quintero. No hay barreras. A pocas horas de posicionarse como alcalde en la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez revesó una de las decisiones más polémicas que tomó Daniel Quintero en el 2023. Fico ordenó desmontar las vallas que se instalaron en la Plaza Botero que, en su momento, fueron instaladas por el distrito para contener la alteración del orden público que afectaba a la comuna de La Candelaria. Las barreras metálicas se empezaron a tumbar en la tarde de este 31 de diciembre en el marco del montaje de la posición. Desde allí, el alcalde tomará las riendas de la ciudad este 1 de enero. Vale la pena recordar que el mismo maestro Fernando Botero cuestionó el cerramiento de su plaza y estalló una gran polémica en el Valle de Aburrá. Pese a las críticas, la medida de seguridad se mantuvo.